Bien, que tal gente como están? Yo soy Cafu64 y perdonen si es que no puedo gritar mucho Este me acabo de enterar apenas ayer en la noche, ayer estamos a día 25, ayer que se estrenó Seku Día 24, el martes, me enteré de que Capcom estaba buscando al personaje más favorito entre todos Aquí tú venías y votabas por quien quieras, ¿no? Y yo ya voté por Rem Bien, ¿a qué va esto? Miren, aquí se meten a esta página que viene en el producto de Facebook Les voy a dejar este link pero directo a esta página, no a Facebook ni nada Directo a esta página, creo que no tiene virus ni nada, no necesitas registrarte ni nada Para que ustedes vengan y aprovechen el bug para votar por su personaje favorito Pero también me gustaría que votaran por personajes que no hayan sido elegidos en Street Fighter V ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que esto puede servir para la sesión 3 de personajes de 2018 Yo creo que van a ser los personajes que sean más votados Así que por favor no eligen ni a Vigai, no elijan ni a Akuma, ni a Cyber Akuma Ya tenemos un skin de Akuma, ya sé que cambian las mecánicas Eso lo tengo muy en claro, pero ¿de qué sirve si ya tenemos el skin? Se vería algo estúpido, tampoco no pidan a Gil porque puede que lo agreguen o puede que no lo agreguen Con el nuevo modo de historia que va a venir No pidan a Gil, ya que aparte también ya tenemos el skin en Urien Que sinceramente me castró eso, no me gustó Pero total, no elijan a los que ya están Yo sé, puede ser su favorito Balroja que a mí me caga También es un personaje que no me gusta Y ustedes lo eligen porque es su favorito Ok Puedes estar quitándole Ese voto te pudo haber ayudado para que por ejemplo Blanca Que todos se le andan cromando A que le aparezca, ¿no? Así que no No vayan a votar por alguien que ya esté incluido Porque a lo mejor ese voto pudo haber ayudado a Blanca Que apareciera, que todos se le andan cromando a Blanca Y a Sagat Así que yo les agradecería si ustedes votaron por Maki Maki o por Remy Aquí está Remy, Maki o Remy Bueno, entonces vamos al grano Supongamos que hay cinco mejores favoritos Que yo creo que el primer lugar lo puede ganar Sagat Tenemos a Sagat como el primero en lugar a ganar Por canónico que es el personaje Y puede estar Sakura, Ku Este, Rose Los basicones, ¿no? Los que todos quieren, este Skullmanía O también puede ser este ¿Cómo se llama este canal? Este, no sé, no sé, pero se parece a Sodom No sé, pero se parece a Sodom Ah, este, Garuda Así que entonces yo les pido que si hacen el favor de votar por Maki ¿Dónde está Maki? Maki Henry Usai Que es mi novia, ya saben Y por Remy se los agradecería, ¿no? Para que apareciera ese personaje Porque yo, como les digo Capcom puede hacer esta jugada de agarrar cinco personajes De los más votados Y meterlos en su próximo DLC de pack de la sesión de personajes Tres Así que ustedes hagan su voto Pero no es algo obligatorio Pero estaría bien que vengan y ayuden Por ejemplo, a que aparezca Poison O que aparezca Me gustaría también ver este A mí los cinco personajes que me gustaría ver Son Remy Son Remy ¿Quién más me gustaría ver? Este, vamos a A watcharlos También me gustaría ver Este, no sé A Yank Pero eso sería pedir a Yank y a Jung A la vez también Eso entonces Como que no Quedaría También me gustaría ver a Rolento Me gustaría verlo Llevamos dos A Maki también Me gustaría verla ¿Dónde está Maki? ¿Dónde está Maki? Aquí está Llevamos tres A Maki Me gustaría verla A Kaerino porque es algo más 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 tipo No sé si Riyu y Keren También me gustaría ver a ¿Dónde está esta? A esta Okuto Más mujeres no caería nada mal Okuto A mí me gustaría ver a Gen Pero no Como que Gen no Como que cae mucho A Dan y Vicky Pues también me gustaría verlo Me gustaría también Ver También Ver a Don También me gustaría verlo Pero sería agregar también a Zagat Así que mejor ¿No? Entonces me quedo con estos cuatro Y Supongamos que Me gustaría ver a Sodom Sí La verdad Sodom me gustaría verlo Sodom ¿Dónde está la S? Para buscar a mi amigo Sodom Me gustaría ver a Sodom Aunque dejó las peleas Pero ustedes saben ¿No? Ustedes ahí saben Nada más pueden elegir Una lejan sabiamente Si pueden apoyarme con Remy Estaría bien Es solamente un Un fetiche que yo tengo con Remy Y porque yo creo que Esto puede pasar de Los cinco personajes Y Y puede ayudarnos A que aparezca Remy Porque Remy tiene para dar más Lastimosamente Fue como una evolución de De Charlie y Nash En Street Fighter Pero ustedes Elijan sabiamente Ya saben Elijan A los que ya están Porque sería Desperdiciar su Su voto Y algo que es recomendable Si es que tú quieres Que aparezca Este Schoolmania Para Próximamente Puede ser Que tienes una computadora Y dos celulares O a tu mamá le puedes Abre el celular Y así Votas por el mío Y puede ganar Nos vemos Hasta la próxima Y espero que visiten Esta página Hasta luego Bye